¿Encontré ahí el camino? ¡Sí! ¡Volvió a encontrar el camino! ¿Veis que...? O sea, es duro, porque son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta, desde... ¿A qué velocidad le voy a dar más rueda? ¿Cuánta potencia le voy a dar a la otra? He puesto el punto y coma, se ha estropeado el cable, o sea... Son muchas cosas, pero al final compensa, ¿no? Si yo lo sé, ¿verdad? Sí, 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 sí.